¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Después de repasar la actualidad en esta jornada de jueves, comenzamos nuestra tertulia. Esto es Ágora, esto es Canal 7 Televalencia. Además, hoy tenemos una tertulia especial sobre el mundo taurino, sobre la fiesta taurina y sobre todo el futuro que se le espera. Lo hacemos con grandes invitados. No se pierdan hoy la tertulia porque promete. Les presento, está esta noche con nosotros el diputado autonómico del Partido Socialista, José Muñoz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablaremos de la fiesta y sobre todo de la postura del nuevo gobierno en torno a ella. Sí, yo creo que es un tema que además está de bastante actualidad. Estamos viendo cómo en los medios de comunicación prácticamente todos los días se dice algo al respecto de la fiesta de los toros y del bús al carrer y creo que para eso estamos, para intentar llegar a un diálogo en el que nos entendamos. Venga, pues bienvenido como siempre. Gracias, diputado. También está con nosotros esta noche el gerente de la Plaza de Toros de Valencia, Ignacio Lloret. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bienvenido también a Canal 7. Ya ultimando detalles de la feria taurina de julio. Sí, ya la tenemos ahí. Queda apenas un par de semanitas para que empiece la segunda gran feria de Valencia y bueno, este año yo creo muy ilusionado porque yo creo que los carteles están muy conseguidos y se concentra la feria en poquitos días y eso yo creo que va a ser muy bueno. Buenas expectativas, lo veremos esta noche. Gracias también por estar con nosotros. Gracias. Más invitados está también el director de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, Manuel Carrión. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Y bienvenido. Mucho que hablar esta noche también sobre el futuro de la Escuela de Tauromaquia. Bueno, pues... De la fiesta. Yo espero que la Escuela Taurina que después de tantos años, desde el año 83, que se inauguró precisamente con un gobierno socialista y que tan grandes resultados ha dado para la fiesta y ha servido como promoción no solamente de la toromaquia sino para que salgan nuevos valores y yo creo que la Escuela Taurina tenemos la gran fortuna de ser una de las escuelas pioneras de España y de las más importantes junto con la Escuela de Madrid y por lo tanto a partir de ahí creo que no solamente debe de conservarse la escuela sino promocionarla y fomentarla. Bueno, pues lo veremos esta noche. Gracias. También bienvenido. Nuestro cuarto con Tertulio nos va a ayudar a moderar también esta noche esta tertulia porque él es el gran entendido de este tema. Hablamos del periodista Taurino en la cadena Copa y el Mundo, Salva Ferrer. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Y bienvenido. Mucho que preguntar esta noche y aportar y ver de lo que... dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no, Salva? Sí, muchos temas candentes, muchas incógnitas que ojalá hoy el diputado José Muñoz nos ayude un poco a despejar, ¿no? Cuál va a ser el panorama más inmediato. Bueno, no es una entrevista de 3 a 1, que si no se me va a ir el diputado. Vamos a comentar un poquito todos, ¿no? Gracias, Salva, y bienvenido. Bueno, primero las cifras, porque yo creo que son positivas y hay que ubicarnos y situarnos. La tauromaquia es el acontecimiento cultural español que más ingresos proporciona al Estado en concepto de IVA. Esto para empezar, las ferias taurinas, por ejemplo, generan 970 millones de euros anuales, ingresos directos, indirectos e inducidos. Y quizás la primera pregunta es para Ignacio Lloret, como gerente de la Plaza de Toros. ¿Son cifras importantes a tener muy en cuenta? Porque la Feria de Julio también genera ingresos destacados para la ciudad. Sí, claro. Está más que demostrado. Yo creo que las ferias taurinas, si hablamos, por ejemplo, de la Feria de Fallas, pues la Feria de Fallas en una semana pueden pasar por la Plaza de Toros más de 100.000 personas. Entonces, cojamos ahora mismo cualquier otro evento cultural en la ciudad de Valencia y miremos dónde pasan 100.000 personas por un recinto y además de pago. Es decir, que... Y eso año tras año, ¿verdad? Y luego la Feria de Julio, pues es una feria más corta de duración, que no tiene el impacto que tienen ahora mismo, evidentemente, las fallas. Pero, por ejemplo, si nos venimos a tres o cuatro años atrás, cuando tuvimos la suerte de contar con la reaparición de José Tomás, pues fue un acontecimiento que colapsó totalmente la ciudad y sus alrededores. Colapsó los hoteles, colapsó los restaurantes, la plaza se llenó durante cuatro días seguidos, fuimos el centro del mundo en ese momento y eso lo genera la tauromaquia. Entonces, y además, y en el sentido, creo que es momento ahora mismo de ponerlo encima de la mesa, porque es verdad, sin ningún color ideológico ni sin ninguna significación política. Es decir, en una plaza de todos cabe todo tipo de ideologías, porque la tauromaquia no la tiene, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que a veces quizá un cambio político como el que ha sucedido le damos más trascendencia a la que realmente debería tener, ¿no? Yo creo que habría que afrontarlo con más normalidad, porque no tiene por qué afectarnos mucho más allá. Y es cierto, y el diputado ya apuntaba al principio, ¿no?, que quizás los medios de comunicación damos demasiado bombo a este tema. ¿Peligra la fiesta taurina con el nuevo gobierno en la Comunidad Valenciana? Diputado José Muñoz. A ver, yo creo que es interesante establecer el diálogo fundamentalmente por una cosa, porque creo que, bueno, yo creo que las cifras son las cifras y eso evidentemente no lo vamos a poder discutir, pues que es una fiesta que produce ingresos económicos, pero creo que también tenemos que intentar, en el caso, y esto está en la calle, ver todos los factores que, vamos, que circunscriben a la fiesta taurina al mundo de los toros. Porque yo creo que si no hubiera, me refiero, si no hubiera animales por medio, o en este caso toros, yo creo que ninguna, no habría debate, es decir, todo el mundo estaría de acuerdo con que es una fiesta positiva porque tiene buenos beneficios económicos, pero el hecho de conjugar esos ingresos económicos, toda la cultura que genera las tradiciones y todo el mundo y el trabajo que lleva aparejado, entra también en discusión con toda la temática del respeto a los animales y al maltrato y toda esta historia. Entonces, eso está ahí, está en la calle, es un tema controvertido y yo creo que por eso es por lo que estamos viendo tantos debates, tantas portadas de periódico y tanta discusión. Ahora bien, yo no creo que estén en peligro la fiesta de los toros. Ahora bien, creo que sí que es cierto que estamos viendo como en algunos pueblos, antes lo hablábamos, puedo poner el caso de Gandía, en el que se ha decidido suprimir el bus al carrer. ¿Por qué? Porque se considera que la propia ciudad no tiene un arraigo, no tiene una tradición de taurina, de hecho llevaba 30 años sin celebrar bus al carrer y en el último gobierno de Arturo Torró decide instaurar los toros otra vez. Pero en el pueblo no hay un sentimiento ni una necesidad por parte de la ciudadanía de que haya la fiesta de los toros allí. Entonces, ahí sí que, digamos, que tiene un sentido lo que está haciendo el gobierno en esa ciudad. Pero ahora bien, lo que yo creo es que tenemos que intentar conjugar ambas cosas, tenemos que intentar conjugar por un lado toda la economía que produce, la tradición, las fiestas, el arraigo, con la mayor sensibilidad que existe socialmente en la calle con el respeto a los animales. Y creo que eso es el eje al final del debate. Del debate. Bueno, a ver, abrimos por aquí. Salva, también Manuel Carrión. ¿Qué opinión tenéis al respecto? El mayor respeto que hay hacia el toro de Lidia es precisamente que pervivan las corridas de toros. Hay un libro de un francés, profesor de la Universidad de la Sorbona de París, Francis Wolf, que habla que no existiría el toro de Lidia si no existieran las corridas de toros. Y él pone el ejemplo de que tampoco existirían los monoplazas si no existieran carreras de Fórmula 1. Yo creo que la fiesta está trágicamente politizada. Tanto unos como otros siempre han intentado usar políticamente la fiesta. Y la fiesta, como decía antes Nacho, no tiene ningún color político. El propio Tierno Galván, que fue fundador de la Federación Socialista Madrileña y autor de un ensayo maravilloso, Los Toros Acontecimiento Nacional, socialista como tú, decía que Los Toros precisamente es el espectáculo que más se ha educado al pueblo español. Y hablaba precisamente de que la forma que tienen las plazas de toros es la metáfora perfecta de lo que es un Congreso de los Diputados. Hay gente que lee un periódico, hay gente que saca el pañuelo, hay gente que protesta, hay gente que se emociona y pasa exactamente. Es un reflejo muy singular de la sociedad. Sí, señor Carrión, de acuerdo con los argumentos de Salva, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Exageramos quizás los periodistas con esto del futuro de la fiesta? Bueno, a mi juicio entiendo que un Estado democrático y de derecho plural mal se compadece con el hecho de tratar de imponer una moral. Empezando porque se trata de un espectáculo absolutamente lícito y a partir de ahí toda regulación ha de recaer en quienes asisten a Los Toros, que no son otros que los espectadores y, por supuesto, regulando un espectáculo en su integridad. A partir de ahí el tratar de legislar para, vuelvo a repetir, para una minoría incluso, porque en una plaza de toros están representadas prácticamente toda la sociedad y en tanto la sociedad asista al que resulta el segundo espectáculo de masas del país, pues esto es algo que no puede entrar en el debate político porque va en contra de la pluralidad, va en contra de la diversidad y, por supuesto, lo que no resulta admisible es que desde una moral supuestamente superior se quiera imponer esta en detrimento de lo que supone un Estado democrático y de derecho. Señor Lloret. Sí, sí, yo quería hacer un apunte en relación con lo que decía Manolo. Los toros ahora mismo, a nivel de legislación estatal, están considerados como una actividad artística, como un producto cultural y son considerados así precisamente no por un gobierno del Partido Popular. Sino del PSOE, sí. Exactamente, quien los definió así fue el gobierno de Zapatero casi prácticamente al final de la legislatura. Y venían siendo reconocidos como tal desde hace más de 20 años donde a los toreros se les está reconociendo año tras año con medallas al mérito de las bellas artes, que están, por lo tanto, siendo considerados como artistas por el propio Real Decreto que define lo que es una medalla de las bellas artes. Entonces, a partir de ahí, es un espectáculo que es legal y que esa misma legalidad lo considera artístico y cultural. Por lo tanto, si yo me considero en este Estado de Derecho y yo tengo un derecho constitucional de acceso a la cultura, quiero ejercer ese derecho. Y, a partir de ahí, pido a las instituciones públicas que me permitan ejercer ese derecho. Aquellas instituciones que me prohíban o que se planteen prohibirme ejercer ese derecho creo que están entrando en un terreno bastante peligroso. Yo creo que este debate se abre más un poco por la postura de Compromís más que del Partido Socialista. ¿No sabe? En esto estamos de acuerdo por la postura de la coalición Compromís en este sentido y, sobre todo, por el tema del maltrato al animal que comentaba anteriormente el diputado socialista. Sí, quizás se atenúa un poquito más, ¿no? Desde el punto de vista de Compromís. Pero a mí lo que, sinceramente, me enerva, por no decir otro verbo, es que un partido llamado progresista, llamado de izquierdas, en el actual contexto de máximas necesidades, de prioridades sociales, lo primero que se esté poniendo sobre la mesa es querer prohibir los toros, ¿no? Me parece propio de gobiernos fascistas, autoritarios y dictatoriales que quieran imponer una moral, ¿no? Con lo cual me sorprende muchísimo, además, porque viene teniendo un tradicionalismo en la izquierda, Baltasar Garzón, Enrique Mújica, Tierno Galván, que lo aducíamos anteriormente, Ramón Tamames, por no hablar de grandes literatos e intelectuales que han sido siempre de izquierdas y muy taurinos, ¿no? Miguel Hernández, Federico García Lorca... Sería interminable la lista, pero la verdad es que me enerva muchísimo que partidos de izquierdas lo primero que quieran hacer desde que están en el poder es conjugar el verbo prohibir. Bueno, a ver, señor diputado, señor Muñoz. A ver, yo de verdad que un poco me sorprende un poco el tono de algunas afirmaciones respecto a, o sea, incluso acusar a un gobierno por plantear una conciencia que hay en la calle. O sea, me refiero yo, entiendo que a lo mejor vosotros en este caso estáis muy vinculados a un sector que es el taurino y eso evidentemente pues marca mucho las circunstancias de cada uno y las opiniones. Pero igual que vuestro caso, está al contrario. Hay personas que piensan que la fiesta de los toros es una auténtica aberración y que se debería suprimir. Yo tampoco soy de esa opinión, pero sí que creo que tenemos que establecer unos matices y no podemos ir siempre al blanco y al negro. Creo que, o sea, bueno, no creo, es que lo sé. Hay una conciencia social cada vez mayor del respeto a los animales, de tratarlos de una manera más adecuada, de una manera más pacífica en algunos casos. Entonces, esto luego genera pues que la fiesta de los toros, que el bous al carrer, que el bous en volat o incluso el toro de la vega se ponga en debate. Porque lo estáis diciendo antes, decías, hablabas de Tierno Galván, de Enrique Mújica. Sí, son gente de izquierda, son socialistas, pero como bien decías, yo no creo que tengamos que politizar este debate, sino que tenemos que hablar también de generaciones, de las generaciones que vienen. Y solo por acabar, porque la sensación, y de verdad que es una, también un poco por la generación que a mí me corresponde, ya no empieza a ser tanto ni de izquierdas ni de derechas, sino es una cuestión más de personas, de una generación de más edad y de más jóvenes. Y fíjate que todo el repaso que estabas haciendo de socialistas que les gustaban los toros y que eran abonados y que iban, son generaciones de socialistas, o sea, de izquierdas y socialistas de verdad, pero que, pues bueno, que sí, que evidentemente tienen su planteamiento y tienen sus opiniones, pero también hay otras generaciones que tienen los otros. Y por eso es lo que os digo, yo de verdad que creo que al final, la política, como todo en la vida, y hablabais de prohibir, yo no creo que sea una cuestión, la política no es prohibir, pero la política evidentemente lo que tiene que recoger es la conciencia de las personas, la conciencia de la ciudadanía. Y si hay una conciencia y hay un debate en la calle, ese debate se traslada a las instituciones. Y precisamente, ahora ha salido este tema, no son las primeras medidas del gobierno socialista, no son prohibir los toros, ni mucho menos, ni prohibir los bouss al carrer. Las primeras medidas socialistas van encaminadas fundamentalmente a temas, a otros temas. Emergencia social. Pero sabemos que estamos en verano y que ahora tienen la época donde más bouss al carrer hay. Y la actualidad política manda y evidentemente hay un momento en que hay que tomar decisiones y posicionarse. Y creo que fundamentalmente es lo que está ocurriendo ahora. A ver, porque me piden paso todos, salva. Pero esa conciencia social, ¿dónde se mide? ¿En qué termómetros diagnostica esa temperatura? ¿En una plaza de Pamplona a reventar todos los días? ¿En una feria de Sevilla, en una feria de San Isidro, en una feria de Valencia en fallas? ¿O dónde? Porque realmente yo las manifestaciones de antitaurinos siempre son residuales. Los partidos antitaurinos que se convocan a las elecciones tienen resultados pésimos. Con lo cual, yo esa conciencia no la veo. Yo lo que veo es que está totalmente, como decía antes, ha despolitizado el tema taurino y dramáticamente no. A ver, señor Lloret, quería también intervenir. Yo entiendo perfectamente lo que dices y en parte lo comparto. Y lo comparto porque creo que desde dentro del mundo del todo hemos tenido un déficit extraordinario en comunicar lo que realmente consiste toda esta historia. se ha hecho fatal, no nos hemos preocupado porque seguramente hemos estado muy tranquilos pensando que esto, esta amenaza. Que yo no creo que sea una conciencia social tan evidente. Lo que existe son otro tipo de intereses de otro tipo de sociedad que no tiene nada que ver con la nuestra, que viene de fuera, que tiene también un interés meramente económico y que quiere imponernos un otro modelo. Porque si tú piensas en lo que es verdaderamente la sociedad y el pueblo, el pueblo en Valencia el año pasado, la comunidad valenciana hubo más de 9.000 festejos populares. Ese es el pueblo. Y en una plaza de toros, pues seguramente hay 10 veces más votantes de un partido que esté ahora mismo, y evidentemente no estoy hablando del PSOE, estoy hablando de otros partidos, pro la abolición de la tauromaquia, en una plaza de toros hay más votantes de ese partido que fuera en una manifestación antitaurina. Pero como 10 o 20 veces más. Porque la gente cuando vota no distingue eso, vota por otros motivos, como tú bien dices. Hay otras preocupaciones que son prioritarias mil veces para llegar a depositar el voto. Y se han hartado de un partido por una serie de motivos y han votado otras opciones. Pero cuando quieren ir a una plaza de toros van porque quieren ir y seguramente no han reparado en eso. Entonces, la tauromaquia es mucho más compleja y más rica que el mero hecho de ver el maltrato de un animal. Yo coincido contigo. A mí, por ejemplo, el toro de la vega no me gusta. Ni me gusta, perdona, termino. Y no me gustan otro tipo de manifestaciones donde al toro se le... Pero yo creo que ni a mí, ni a Manolo, ni a Salva, que al toro se le humille de una manera... A mí, por ejemplo, me genera la duda ahora si volviéramos, si este debate lo hubiéramos celebrado hace 15 años y habláramos del toro de la vega, ¿creéis que opinaríamos lo mismo? Hace 15 años. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que la conciencia social... Yo no sé cómo se mide la conciencia social. O sea, no sé cómo se mide. Pero sí que se intuye. Sí que se intuye. Y que ahora esté sobre la mesa debates como eliminar el Bowen-Bolat, por ejemplo. Que haya debate sobre la mesa respecto a eso. Incluso lo del bús al carrer. Incluso la propia fiesta del toro, o sea, del ir a la plaza. Que eso esté sobre la mesa, yo de verdad creo que es una propia conciencia social que ha ido evolucionando. Y si volviéramos hace 15 años, probablemente el toro de la vega, pues hombre, algunos estaríamos en contra, otros estarían a favor. Hay intereses que no son de la sociedad, que son intereses económicos que van mucho más allá y de un modelo social que no es el nuestro. Porque hay intereses ahora mismo de un negocio animalista evidente. El movimiento antitaurino está financiado desde fuera de España, eso está clarísimo. Los que han motivado y han defendido la prohibición en Cataluña y se mueven por todo Iberoamérica son gente que tienen su financiación propia y evidentemente están buscando algo que es fácil de comprar. Pero no existe ese retorno en la sociedad porque si existiese, tú lo sabes bien, en cuanto se convocase una manifestación antitaurina, pues tendrías a 5 o 6.000 personas en la plaza diciendo asesinos y esto que es. Y las 5 o 6.000 personas están dentro, no están fuera. Podrán 200 o 300 como mucho, que suelen ser 20 o 30. Bueno, no vamos a entrar en el debate también si toros, si son toros, no el maltrato, porque además hay que distinguir un poquito, decía el señor Carrión, que tampoco está de acuerdo, por ejemplo, con esta fiesta en la que se maltrata más al animal. Hay que distinguir en este sentido. Bueno, desde mi punto de vista, la tauromaquia es un arte y por lo tanto, como tal, tiende a crear belleza. Evidentemente, el toro de la vega no crea esto, no entra en el mismo. El toro, un castigo estéril desde el punto de vista estético, incluso, me atrevería a decirte, de índole moral o ético. En cualquier caso, el toro que sale a una plaza de toros ha sido criado durante cuatro años que vive a cuerpo de rey, en una dehesa, en un entorno ecológico que si lo vieran muchos, bueno, de estos que quieren abolir la fiesta de los toros, probablemente no irían a los toros porque yo tengo un gran respeto hacia todos aquellos a los que no les gusten los toros, pero desde luego, sí que verían en la fiesta la gran riqueza que existe, incluso, como he dicho antes, el toro bravo es una aportación a la zootecnia mundial y eso existe gracias a la existencia propia de las corridas. No existiría el toro de Lidia como tal, existiría otro animal, pero no un toro de la vega. Que no es la única justificación, de hecho, porque no estamos en el debate ahora mismo, pero, por ejemplo, me has preguntado acerca del toro de la vega y sí que habría que separar claramente ambos conceptos, lo que es un toro en la plaza, de lo que es el toro de la vega. Esto de verdad que lo digo con todo el respeto y también desde el punto de vista de su opinión personal. Yo entiendo que hay gente que considera un arte, entiendo que vosotros y que muchísimas personas entiendan que el toreo es un arte, y así como yo, de verdad, por una cuestión mía personal, pues yo de verdad que no lo encuentro, pero igual que a lo mejor veo un cuadro del dadaísmo y no lo entiendo, me refiero, a lo mejor soy yo que no entiendo esa parte de encontrar el arte a las corridas de los toros. Respeto que haya gente que sí que lo crea, que es un arte y que lo valore, lo aprecie y que de eso se genere un negocio, pero yo creo que aquí lo que realmente es importante es ser capaz de intentar conjugar ambas posturas, porque creo que yo no soy un demagogo ni vengo aquí a hacer demagogia, creo que lo importante es ni apolitizar el debate, creo que lo importante es ser rigurosos en todo esto y creo que de lo que se trata ahora mismo y lo que tenemos que intentar saber es si hay alguna posibilidad de conjugar por un lado lo que son las tradiciones, lo que es la cultura, lo que la gente entiende como arte del toreo y luego toda esa conciencia social de mayor respeto a los animales y de evitar el maltrato, creo que ahí es donde tenemos que ir y todo con seriedad, por lo que comentaba antes, creo que hay ejemplos que son muy claros, hay en pueblos en los que no hay un arraigo, no hay una tradición y el baux al carrer por ejemplo no tenía sentido y en cambio en otros quitarlos sería una barbaridad y eso sí que hay, estoy de acuerdo en el sentido de que si tú llegas por ejemplo a la Baiduso y quitas los toros probablemente el pueblo se te eche encima pero porque sí que hay una tradición, sí que hay un arraigo entonces creo que lo interesante de todo esto es ver de qué manera podemos solventar este problema o esta cuestión y sobre todo desde la manera más rigurosa posible y evidentemente nosotros los gobiernos el gobierno socialista no ha venido aquí ni a imponer ni a prohibir ni cuestiones porque no va con nuestra política pero sí que creemos que hay una conciencia social que hay que responder y sobre todo diferentes intereses legítimos todos ellos pero que tenemos que coordinar y en eso estamos ¿está de acuerdo? asienta con la cabeza el presidente de la plaza de toros Ignacia Llorell ¿le ha convencido el diputado socialista? yo soy el primero que soy un convencido de que el diálogo el consenso escuchar a todas las partes evidentemente y sentarse con todos además porque al final los argumentos del otro te enriquecen y te pueden llevar a conclusiones que sean muy válidas pero insisto en que dentro de lo que dice creo que hace falta también por parte nuestra una mucha mayor pedagogía tenemos que enseñar mucho mejor en qué consiste la tauromaquia lo que decía Manolo Carrión el ecologismo que hay detrás la riqueza genética que supone la existencia del toro de lidia el por qué hay tanta gente que acude a una plaza de toros o acude a un espectáculo en su pueblo de Bosa del Carrer y no va precisamente no va con la mente pensando en que va a haber el maltrato de un animal va a haber otras cosas y es mucha gente quizás esto no se ha comunicado bien exacto es mucha gente que no tiene que esas sensaciones y ese pensamiento no lo tiene por tener una ideología u otra por lo tanto no estamos hablando de eso estamos hablando de otro tipo de cuestiones y eso yo creo que nos ha faltado mucho porque a mí lo que realmente me molesta lo demás que a uno le guste o no le guste me parece evidentemente comprensible es que es normal que no te guste algo si no te ha llegado por un arraigo familiar o porque no lo has descubierto o porque no le ves la gracia que tenga pero sin embargo lo que sí me agrede es que haya gente que delante de una plaza de toros o que en un debate se atreva a decir que yo soy un maltratador o soy un asesino o soy un salvaje porque voy a los toros o porque llevo a mis hijos a los toros ahí y repito creo que evidentemente eso no no es admisible porque no creo que lo sean y que lo son toda la gente que acude a un espectáculo torino que aquí en la comunidad menciona son muchísimos muchísimos pero por otro lado en tono me aculpa diciendo pues seguramente algo no hemos hecho bien cuando hay gente que simplemente se queda en eso bueno salva entramos en la recta final es pido brevedad porque no hemos hablado nada de la fecha de julio de este año quería decir entramos en la fecha de julio que comparto mucho el análisis que hacía el diputado respecto a comparar la sensibilidad que a veces tiene la gente con los toros o pueda tener con la pintura yo de hecho es un ejemplo que lo pongo mucho porque evidentemente el espectáculo torino requiere de una capacidad de análisis de una disección y de una digestión que requiere una sensibilidad o la tienes o no la tienes igual exactamente igual que para ver un cuadro ahora bien a mí no se me ocurriría gracias a Dios he leído y estudiado no se me ocurriría que porque yo rechace la pintura o sea incapaz de comprenderla la rechace y sea exposiciones pictóricas o sea antiópera o antiteatro y en este caso sí que nos ocurre la gente que rechaza y que no es capaz de comprender el espectáculo o taurino es antitaurino con lo cual yo esa postura no la mantengo bueno ahí sí que tiene parte de razón Salva en su argumento por lo que comentaba y los dos creo que me parece muy interesante que es que al final aquí no gobiernas y el partido de los distados tiene claro aquí no solo gobernamos para lo que nos han votado sino que aquí de lo que se consiste es de gobernar para todos y sobre todo generar un clima de concordia social para evitar precisamente lo que tú estás diciendo que la gente vaya a la plaza y tal y creo que aquí hace falta mucha pedagogía por todas las partes y creo que al final es un poco la postura que nosotros asumimos cuando llegamos a la Generalitat hay que gobernar para todos y gobernar para todos y con seriedad y lo habláis antes politizar los toros y esto sí que lo tengo que decir pero politizar los toros es aprobar antes lo hablábamos es aprobar como decreto como bien de interés cultural los toros en el último pleno prácticamente de la legislatura como hizo el Partido Popular en su momento pero en eso te digo también que el PSOE también lo hizo cuando lo pasó de interior a cultura que fue prácticamente como ministro el último segundo de la legislatura pero aquí la idea que subyace detrás de todo esto es que apropiarse para bien o para mal de los toros no, no, no lo digo evidentemente por vosotros pero apropiarse bien para bien para los toros ni sobre todo ni apropiarse las posturas antitaurinas para unos o para otros creo que al final siempre es un error porque de aquí lo que se trata fundamentalmente y este tema es muy controvertido y es muy complicado pero al final la política sirve para esto para meterse en los temas controvertidos e intentar fijar posiciones que dentro de la dificultad que es que todo el mundo más o menos esté conforme bueno tendremos que montar otro debate porque se nos han quedado tantas cosas en el tintero por cierto Salva dime algo de la feria también que nos lo cuente el gerente de la braza de toros de Valencia titulares de prensa de lo que nos espera los próximos días en el costo de la calle Jativa una feria escueta pero con dos carteles electos con Finito, Morante y Alejandro Talavante con una corrida de Victoriano del Río una corrida mixta con muchos alicientes el triunfador de San Isidro Sebastián Castella con José Marín Mazaná es uno de los toreros que más gente lleva a la plaza de Valencia aunque no es torero de mi especial gusto y Pablo Hermoso de Mendoza que es un caballero estellés que la verdad es un auténtico maestro y después un plato fuerte y posiblemente uno de los carteles que más sensibilidad ha tenido con lo que ha pasado en San Isidro un mano a mano con la corrida de Miura para Rafael Illo y Manuel Escribano que además la retransmitirá Canal Plus Bueno, gerente del plaza de todos de Valencia señor Lloret buen cartel buenas expectativas buenos abonos ¿está bien? Sí, yo creo que la feria es más corta pero la calidad está más concentrada son yo creo que tres carteles pues de alto interés y además que tocan muchas sensibilidades pues el toque artista con Finito Morantita Lavante el viernes pues un toque de un público más abierto como por los caballos por Pablo Hermoso de Mendoza y luego Castella y Manzanares y luego ese toque torista que también tiene tanto predicamento aquí en Valencia con la corrida de Miura el río y error legendario de Miura y dos toreros que Rafael Illo triunfó aquí el año pasado en julio y Escribano que viene a triunfar en Sevilla y en Madrid Bueno, pues en cuanto respecto a la feria de julio datos importantes que nos han contado en esta tertulia terminamos y lo hacemos con una reflexión que les voy a pedir a cada uno de nuestros invitados hoy tertulia taurina especial comenzamos hablando de si peligra la fiesta taurina con el nuevo gobierno que tenemos en la Comunidad Valenciana y creo que han quedado claras las posturas nos vamos con un zigzag Salva Ferrer su reflexión final ¿cuál sería? Que todo es un arte y el arte es una libertad Gracias por estar con nosotros buenas noches la reflexión final del director de la Escuela de Tauromaquia Manuel Carrión Como reflexión el respeto a la pluralidad la tauromaquia es un arte oficialmente reconocido por el Estado y que la Constitución bueno pues obliga a los poderes impone a los poderes públicos la obligación no solamente de promover sino también de fomentar y proteger el patrimonio cultural que representa la tauromaquia y que es de todos no es de ningún color político Gracias señor Carrión por haber estado con nosotros esta noche buenas noches ¿cuál es el mensaje del gerente de la Plaza de Toros? Pues yo creo que vamos a mí lo que me da es un mensaje de tranquilidad yo creo que evidentemente estamos ante una nueva etapa pero que yo creo que afrontándola con tranquilidad con diálogo y evidentemente escuchando pues a todas las partes en el mundo del toro yo creo que no tenemos que tener ningún miedo porque tenemos argumentos muy convincentes y tenemos afortunadamente un gran respaldo social y yo creo que sería una gran torpeza si alguien quisiese callar de golpe esa realidad no creo que suceda pues gracias también y le deseamos que vaya todo muy bien en esta feria de julio buenas noches diputado autonómico cierra usted la tertulia yo seré breve en eso creo que el tono de este debate es el que tiene que imperar creo que estos temas hay que tratarlos y fundamentalmente es tratarlo con rigor y con seriedad y sobre todo siempre desde el punto de vista intentar buscar la mayor conciliación entre las diferentes posturas hay dos posturas bastante enfrentadas de difícil eso es cierto de difícil acuerdo pero creo que para eso está la política y el gobierno socialista que ahora lidera la Generalitat lo que quiere sobre todo es gobernar para todos gobernar para la mayoría y al final para intentar acercar posturas entre las personas que no piensan igual muy bien pues gracias también José Muñoz buenas noches por cierto se van ustedes juntos ahora a una entrega de premios taurinos bueno más que los taurinos es una gala de los premios COPE no me entero no me entero yo pero está relacionado con algo de toros no a los premios de la cadena COPE lo he mezclado yo ahí gracias a los cuatro buenas noches terminamos como siempre así nuestra tertulia hoy especial sobre el tema taurino mañana les espero como siempre la misma hora en nuestros informativos gracias por estar ahí buenas noches no me entero no me entero todas las luces pues que una que es no me entero